Lamentablemente empezó la hora de extorsión. Nos mataron dos compañeros dentro de la residencia porque el dueño de la residencia no estaba pagando vacunas. Del temor, casi todos los empleados salimos volados. A los meses el dueño compró otras residencias, como decirte, dentro del mismo sector y empezaron nuevamente las amenazas continuas. De Barranquilla posteriormente decido y digo yo no puedo seguir más acá porque yo no puedo estar en un lugar donde yo no puedo respirar, donde ya no solamente me persiguen a mí, sino que si yo estoy en la tienda y quieren ir a matar a todos los de la tienda, puede cobrar mi hija, puedo cobrar yo, puede cobrar mi mamá. Y digo yo tengo que buscar otras alternativas, tengo que buscar otras alternativas y tengo que ver qué es lo que voy a hacer. Con mucho esfuerzo decido salir de todas mis cosas y decir yo tengo que poder. Pensamos que atrás quedaba toda esa zozobra que estábamos corriendo y empezamos la zozobra más cercana. Porque inmediatamente nos trataron como animales, no entendíamos por qué se expresaban así, no entendíamos por qué nos hacían sentir tan chiquiticos cada vez que queríamos entender algo, no entendíamos por qué nos respetaban que andábamos con niños pequeños y personas mayores de edad y el trato era igual para todo el mundo. Nunca hubo alguien o un representante que nos explicara independientemente que esto va a ser así, el proceso es así, cálmense. Quizás una que otra persona que a duras penas porque hasta la hora prohibieron que nos las vieran. Nos querían tener desorbitados. La alimentación algo no apto, ni para niños, ni para adultos, ni para nosotros mismos. Ahorita mismo coincidimos que como que hasta nos estaban sedando porque pasamos, era casi todo el día durmiendo y no había un horario cronombretado de las cosas, doce, una, dos de la mañana, levántense a bañar, un aire acondicionado que nos estaba afectando, durmiendo en el suelo en unas colchonetas que ya sentíamos que tenían higiene, que tenían cualquier cantidad de cosas, nos sentíamos picados por todas partes, muchos niños afectados a nivel pulmonar, muchos niños vomitando, muchos niños con gastritis. Cinco minutos para bañarte y tenías realmente era un minuto y de repente la misma ropa. ¿Qué estabas haciendo? No estabas haciendo nada y llegabas todo deprimido solo con el sueño de esperar de que las cosas avanzaran, de que las cosas avanzaran porque el sueño era avanzar. ¿Y huir un poco de lo que estabas viendo acá de la violencia? Pensábamos de que los derechos humanos nos iban a cobijar desde el primer instante con el derecho al asilo. Tenemos una historia que no es inventada, una historia que no es un show, una historia que se puede corroborar, que se puede comprobar, una historia que en nuestro propio país no ha sido escuchada. ¿Estas manillas que tienes? Estas son las manillas de ingresos, de entrada allá, que son las pruebas de que tenemos de que nuestros procesos iban bien. ¿Ustedes alcanzaron a entrar? A entrar bajo todo el proceso. Primero entramos una semana antes de la derogación del título 42. Tenemos la toma de huellas donde gracias a Dios ninguno salió con ningún problema a nivel criminal o a nivel de inaceptibilidad. Tenemos todo el sueño y la esperanza que después de haber pasado los tres primeros filtros... Son tres. Decimos que son tres. El primero es cuando llegas, te hacen el examen médico. El segundo es cuando te toman las huellas. Y el tercero es cuando ya debido a un tiempo exacto te colocan en una celda porque tu proceso va y empiezan a llamarte para otro tipo de cosas. Te van mandando, mira, tienes que irte preparando para eso. O sea, entendíamos que todo iba bien. Nosotros duramos siete días detenidos. De repente nos trasladan de un refugio, posteriormente a otro refugio o centro de detención, como ellos quisieran llamarlo. y nos dicen que ya vamos de salida y vamos con el ánimo de que nos van a procesar más rápido en el siguiente refugio. Inmediatamente llegamos, nos devuelven las pertenencias. Bueno, vamos a empezar de cero. Llegamos, ahí mismo lo que hicieron fue que nos hicieron revisar las pertenencias y quedarnos con lo realmente valioso que eran los documentos y el poco dinero que pudiéramos cargar, algo religioso. Posteriormente, todo lo demás nos los votaron. Todo. ¿Tú con qué te quedaste? Solamente con mi Biblia, principalmente mis pasaportes, mis cédulas, unas monedas que llevaba. La niña llevaba su peluche que es de toda la vida. También se lo votaron todo, todos lo votaron. Nos dieron que con los documentos porque íbamos a empezar de cero. Perfecto. Con esa emoción entramos, nos tomaron ciertos datos y a cada quien nos ubicaron en la respectiva celda. Como a la hora y media se presentan dos funcionarios en representación del consul. Sentimos que habían llegado nuestros padres. Sentimos que el proceso va adelante y le estamos dando gracias a Dios. Nos arrodillamos, en las celdas nos aplaudían porque ya veníamos de otro lugar de tener seis días. En eso entramos. Mi prima posteriormente intenta llamarlo para preguntarle mira que ya se había se negaron a poder conversar con nosotros porque los guardias no se los permitían y en ese momento nos preguntamos pero son el consul. Unos guardias no los pueden evitar porque ellos están aquí para velar por nosotros. Bueno, ahí mismo nos recostamos y como a los 40 minutos llegan unos guardias levántense fulanito, fulanito, que se van, que se van. Alegre, nos levantamos con emoción. El consul vino a mover el caso. Ya lo único que nos hacía falta era una prueba de ADN y una pequeña entrevista. Para poder entrar. Ya. Cuando de repente estamos todos afuera, nos sumamos más de 200, emocionados todos y de repente nos conseguimos con la brillante idea de que lo que el consul hizo fue ir a firmar nuestra deportación. Nuestros casos quedaron abiertos. Nosotros no estamos devueltos ni por deportación ni por retorno. En nuestro caso no hay algo que diga inadmisible, antecedentes criminales. Ya ni sencillamente no hubo una explicación. No hubo nadie en el consul y de allá para acá fue el triple de lo que se ha vivido desde aquí hasta ese momento. Por los patatas. Conseguimos con un grupo de personas incesatas que porque manejan otro idioma no nos permiten ni siquiera entender qué está pasando, que no nos permiten tener el derecho a la palabra. Con la sorpresa que de repente vamos saliendo y nos esposan de nuestras parejas. En mi caso no tengo pareja. De las parejas de las otras personas los niños se asustaron porque no entendíamos, no nos explicaban qué estaba ocurriendo y de repente ya estábamos en unos autobuses. Queríamos y teníamos la percepción de que en el bus de regreso iba a venir alguno para explicarnos cuál era el proceso. No. ¿Qué ocurrió? No venía nadie, solo los americanos intratándonos y cualquier cosa calle, si usted no tiene derecho. mira que la niña quiere al baño. Los muchachos suplicándoles que les aflojaran las esposas que los tenían muy duros, los niños llorando porque no entendían por qué los papis venían esposados. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué esperas? Lo único que yo espero es que el Estado se aboca a nuestra necesidad porque yo no quiero plata, yo no quiero ayuda, yo sé trabajar, yo quiero paz para mí, para mi familia, para mi hija que tiene 10 años y está creciendo y ahorita me pregunta mami, ¿qué está pasando? Para mi hija que me decía mami, yo no quiero irme para Barranquilla, mami, no vamos a ir para Barranquilla. ¿Tus planes son quedarte en Bogotá por eso día? Nuestros planes son salir del país y por eso les pedimos a ustedes porque nos sentimos más inseguros aquí mismo que en cualquier otro lugar. suene y y y Gracias.